Exacto, ¿se pide un turno? ¿Es un trámite relativamente rápido? Sí, se pide un turno cuando fallece una persona, que estamos acá haciendo los trámites en la sala, directamente hablamos nosotros con esta gente, y me da el turno para el mismo día, para el día siguiente, cuando estén todos los papeles hechos. Digamos que hay más gente en estos últimos años que opta por la cremación. Sí, 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 sí. A lo que nosotros estamos acostumbrados en esta zona, recién ahora están cambiando la mentalidad para el tema de cremación. Que lo hacen, el que se quiere cremar es porque realmente ya lo tiene involucrado en la cabeza que quiere cremarse. Hay otras zonas que lo hacen por el tema económico. Acá todavía no, acá es por la decisión de la persona que se quiere cremar. Bien, ¿cómo es el trámite de asociarse, de la cobertura que ustedes brindan? ¿Qué pasa cuando la persona, digamos, tiene alguna otra obra social que cubre alguna otra cuestión? ¿Cómo se maneja ese tema? Sí, nosotros acá tenemos varios planes por diferentes edades. Y se trabajan todas las obras sociales, provinciales y nacionales. Y hay muchos convenios con lugares que uno por ahí no se entera, pero sabemos que están nosotros. Hay que acercarse a las oficinas, hablar por teléfono a la niña nuestra, que va a estar Susana que lo atiende, o yo, siempre hay alguien. Le va a explicar lo que es los costos. Tenemos cuotas de 115 pesos para arriba. Estamos mucho más económicos que otras empresas. Y bueno, el servicio pienso que son más o menos todos iguales, pero nosotros tratamos de brindar lo mejor en atención y brindarnos para los familiares. Exacto. En este sentido, Susana, de los costos, ¿ha habido algún aumento con esta cuestión de lo económico? ¿Varía mucho año a año? No, nosotros tratamos de mantenernos lo más que podemos, pero por ahí sí, como decís vos, hay costos que van aumentando y que obligadamente tenemos que trasladarlos a lo que es la cuota societaria. Tratamos de no aumentar, porque justamente como está todo tan complicado, por ahí a la gente se le hace muy pesado pagar otro gasto más, otro costo fijo en el mes. Entonces, bueno, por eso tratamos de mantenerlo. Por lo general, son dos aumentos que se están haciendo al año, uno a principio de año y uno a fin de año, o a mediados. Pero es mínimo. También tratamos de recortar todos los costos para que no influya en el presupuesto de la familia. Exacto. Como todas las personas, uno no piensa nunca en esta cuestión de la muerte, ¿no? Pero planificar todas estas cuestiones, pagar una cuota, ¿es necesario hoy por hoy solucionar en algún momento el trámite? Sí, sí, soluciona muchos problemas porque nosotros lo vemos, cuando no tienen ninguna cobertura, cuando no tienen ninguna obra social ni nada, se hace costoso y se hace difícil en el momento, es decir, pagar un servicio particular. Exacto, exacto. Y si tenemos que hablar, digamos, de montos hoy por hoy, ¿cuánto sale un servicio común? Y un servicio tenés que hablar más o menos de 25.000 pesos para arriba, completo. Por eso es preferible por ahí planificar todas estas cuestiones, ¿no? Mucha gente, cuando tiene el familiar que ya el médico le informa que no hay vuelta atrás, como quien dice, ya viene, pregunta, la forma de pago, se está mentalizando distinto la persona, ya viene a preguntar cómo abrir el paraguas por lo que se viene. Exacto. El cliente, quien paga la cuota, ¿tiene que tener algún tiempo, digamos, de haberla pagado para poder acceder al servicio? Sí, hay unos meses, hay de seis meses y nueve meses de carencia, lo llamamos, pero que se acerque la gente, averigüe, que no tenga miedo de venir y preguntar, como después veo qué hago, no, vengan, que se acerquen, consulten, hay muchas formas de pago, tenemos servicios diferenciados, lo llamamos, que hay gente que lo paga y también no tienen cobertura en una cuota societaria, entonces con esos planes diferenciados también pagan el servicio, pero en cuotas. Exacto, exacto. Hay mucha gente mayor que cree que porque tiene PAMI tiene sepelio y no es así. PAMI le reintegra a los familiares seis mil pesos por el subsidio, o sea, y estamos hablando que un sepelio vale de 24 mil pesos, 25 para Río, no hacen nada, pero hay gente convencida de que tiene cobertura de sepelio con PAMI y después cuando llega el momento se agarran la cabeza. Claro, porque hay mucha diferencia también. Hay mucha diferencia.